Hola y bienvenido a un nuevo capítulo más de Versus, buenas chicos y hoy como había gente que nos había pedido ya traemos un juego de la placa de Neo Geo de SNK como es este Super Sidekick, un juego de fútbol, si un juego del año 1992 y la SNK, Neo Geo pues grandes juegos metal en luz, King of Fighters, Fatal Fury, el Roll Royce de las consolas, con callados tiempos tener una Neo Geo era un lujazo no la tenía todo el mundo, muy poca gente la gente caprichosa ya que le gustaba ya el jamón del bueno esto era tener una recreativa en casa y eso eso era el sueño de todos gamers de aquel tiempo. Esto era como los donetes que tenían a Neo Geo le salían amigos por todas partes. Hablamos de amigos como podéis ver aquí tenemos el típico mirón de recreativo. Hola, tenemos aquí a Pablo. Un gamer de vista se podría decir no? Si, es de los especializados. Les gusta ver cómo juegan a los demás, el típico. Así que nada va a contemplar el partido que vamos a echar y bueno hará sus propios comentarios de cómo va la... Tiene carta blanca para comentarios, aconsejar, aconsejar que era lo típico y no va a recibir ninguna hostia ni nada como los típicos de esa época. Me consuela. Sí, porque era muy típico también el típico detrás tuyo y todas las cosas y le daba la bolsa. Y le daba la bolsa. Y le daba la bolsa, le daba la bolsa. Hace el asiento en la cara, pero... Yo era un buen ojeador. De los callaicos. De hecho ya 10 duros. También muy típico estaba rumeando ahí atrás comiendo algo. las típicas chuches que tenía vamos ya te invito yo te invito 10 duros no hay ganas y bueno el típico menú de la neo geo de el let's play de cómo se juega el juego era muy clásico si este juego tampoco no tiene mucha historia dos botones y no todo no hay más a pasar y ya está y los táctil como hay los táctil argentina argentina se acoge holanda que en esta época holanda era buen equipo tenía sí holanda rija van buster no es una cosa posterior del nuevo equipo fue equipo competitivo más que todo ya vamos está en la estrella del equipo yo tampoco me lo creo eso ha sido por hablar pero no sabe qué significa que acabo perdiendo ya lo sé aunque sean los penártiles no me gusta esto ni un pelo no me gusta esto ni un pelo pase para allá despistando un poquito y gol eso es un truco que no me diga que no arriba abajo arriba abajo para dentro maregándote eso es un truco no me engañes ahí para allá ahora para acá ahora te hago un dribbling pico eso es un truco pero qué truco a ver lo que agujeador tú qué opinas de eso es truco no truco es un truco claramente vamos con mierda de puta madre vamos el truco y ya voy en serio ya voy en serio te voy a hacer un tackling te crees que yo estoy jugando en broma o qué no fuera ese pellejo ahí Alex Alex que corra que la corra que la corra que la corra que la corra ¿por qué me pasa eso? porque lazo al botón después dame la pelota hay posesión suya ahí al suelo que ruistra de hostia te engañado te engañado ahí gol me ha hecho falta no 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 pero venga se ha sido tuya más clara no ha podido ser vamos 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 ganando vamos bien holandeses no ahí ahí poche que pase hostia hostia madre madre mía lo que te está haciendo espérate 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 que todavía tengo más madre mía golazo golazo estoy viendo yo en que en que de esta no salía miedo eh golazo en que fallaba este juego que los goles casi todas de rebote eso sí lo sabemos ya que los goles en este juego para meter un gol de directo era una cosa muy 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 difícil muy difícil que lástima que no se haya grabado el vídeo del primer partido pero vamos que de todas maneras que estoy viendo yo cuál era el truco para arriba para abajo para arriba y para abajo 4-1 porque yo no estoy abusando del truco pero que truco estoy metido a hablar de todos los sabores no estoy abusando del truco ya lo que pasa bueno vamos señores que esta es la buena que esta es la buena ojalá no se haya grabado que pierdas a mi la basura eh hostia es el truco ya he aprendido a hacer motivación que motivación los 5 pisos ahora te levantará ahora sí que he pillado el truco ahora sí ahora verá no porque ahora me voy a perder el tiempo el córner ahora voy a sacar la mala leche venga toma ahí toma de cintura eh toma guardísimo es que eres guardo sí sí tú donde hay mucho abajo y puñetazo y pata jeje mira mira ojo ojo macho puñetazo y pata toma ahí la hostia se la lleva madre mía que tío maguarro que tío maguarro que bonito que bonito que tío maguarro vamos 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 vete vete desmárcate ah claro ahí golazo es que va la pelota como si fuese con imán no que la busco busco el rechace tú no buscas el rechace que hay un truquito tú me has metido dos goles ahí porque le ha salido el señor de Senk y ahora verás hombre has visto que dribbling tú no haces nada de eso no solamente el no mira eh eh para acá no este juega que metí el minuto que queda maillándote toma panza arriba deja que la deja que la enganche mira se escapa maradona de que ha valido eso me queda como jesucristo ahí con los brazos cruzados pero hombre la pide con la mano levantad ahí había un pequeño lanzo un pequeño lanzo nadie quiere la pelota si estos los que están mis jugadores recuerda de un juego que se llama Blade of Steel si de Nintendo que se olvidaban de ese vamos a jugar el próximo hombre era como está bien ese jueguecillo ya no me da tiempo remontar a dos yo estoy perdiendo tiempo 5 ya he ido a por el sexto me gusta más el 6 que el 5 me gusta más el 6 que el 5 toma toma pero porque los muñecos se pasan totalmente la hay la oh dios cesión cesión se ha puesto por medio y casi lo mato yo he de reconocer que siempre que veía una competición así de entre dos jugadores siempre iba con el que va perdiendo si siempre aquí como vayas con el que va perdiendo simpatizaba bien pero pues venga hombre bien cuando ya iba a remontar va y para el partido no tiene que meter nada más que tres goles de verdad es que qué suerte este bueno holanda ganar qué suerte esto suerte no da más tontería ha sido saber jugar bueno también saberte los truquillos también truco es que estos juegos son muy injustos porque estos juegos todos tenían su truquillo para para jugar yo no te metió goles de muchas maneras hombre no digas justo posición mía tira puerta mío muchas maneras tengo 5 goles de rebote pero yo lo mismo que tus dos goles de rebote todo pasa ya que no ha llegado a puerta de rebote rebote ya lo sabes agarrame el mando toma bueno pues nada señores hasta aquí super sidekick espero que haya gustado el vídeo darle a like comentar peticiones no puedes hacer alguna petición de que algún juego pero que me ha recordado el play of steel de la nex y yo creo que ahí si te doy mandando pues cuando quieras echame un play of steel bueno ahí te doy mandando venga chicos hasta luego hasta otra chao suscríbete no 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 Gracias por ver el video.